Si tienes problemas para poner tu MAD en modo de suspensión, es probable que tengas algunos elementos que interfieren con el proceso de la suspensión. Hay algunas cosas que se pueden hacer para encontrar esos elementos que interfieren. Una vez encontrados, puedes hacer que estos elementos se eliminen o dejen de ejecutarse en tu MAD. Estos elementos pueden ser cualquier cosa en tu máquina. Podría ser un trabajo de impresión atascado en la cola, un dispositivo Bluetooth que intenta constantemente activar tu máquina o un archivo mal configurado. Lo primero que veremos va a ser verificar la configuración de la energía en tu MAD. El panel de configuración de energía es lo que nos permite crear horarios sobre cuándo y cuándo no tu MAD puede entrar en modo de suspensión. Es posible que desees verificar esta configuración y comprobar que no haya ninguna opción que evite que tu máquina entre en suspensión. Para eso, lo que haremos será entrar en Preferencias del sistema. Entramos en la opción que dice Economizador. Cuando se inicia el panel de ahorro de energía, encontrarás algunas opciones que te permiten definir algunos comportamientos de suspensión para tu MAD. Hacemos clic en la opción que dice Programar. En la siguiente ventana, asegúrate de no tener establecido un horario de activación que impida entrar en modo suspensión tu MAD. Puede ser, bueno, hay ordenadores de escritorio así en casa que no solamente lo utiliza una persona, sino lo utiliza pues igual toda la familia. Bueno, pues aquí vamos a asegurarnos de que nadie ha activado la opción. Encontrar aplicaciones que impiden que MAD duerma. Si crees que es una aplicación que impide que tu MAD entre en suspensión, MAD en realidad nos proporciona un método para encontrar estas aplicaciones. Una vez que hayas encontrado la aplicación que causa el problema, puedes detener sus procesos o forzar su cierre para luego poner tu MAD en suspensión. Entramos en el Launchpad. Ya abrimos el monitor de actividad. En la barra de tareas, arriba, entramos en Visualización. Luego, Columnas. Y elegimos la opción que dice Impedir la entrada en reposo. Se agregará una nueva columna a la utilidad. Esta columna debería indicarte si un proceso está impidiendo el modo de suspensión. En la columna debe de ponerte Sí para todos los procesos que causan el problema de suspensión. Si te dice que no, ese proceso está bien y no causa ningún problema. Cuando encuentres un proceso que impide entrar en modo de suspensión y te dice que sí, haz clic en el proceso. Luego haz clic en el icono que dice Cerrar en la parte superior y selecciona Forzar salida. Esto obligará a salir del proceso en tu MAD. Ten cuidado con los procesos que vas a cerrar, ya que puedes estar trabajando con alguno de ellos y es posible que no tengas tu trabajo guardado. Lo cierres y lo pierdas. Asegúrate de guardar tu trabajo antes de cerrar cualquier cosa, ¿vale? También hay que tener cuidado y también mirar bien a ver qué proceso vas a cerrar. No sea que este proceso sea un proceso que haga falta y cause algún problema en el sistema, ¿vale? Aunque de todas maneras si vas a cerrarlo te va a avisar antes, ¿vale? Así que mucho cuidado. Forzar el cierre de aplicaciones cuando tu MAD no se apaga. A veces ya podemos conocer la aplicación que evita el modo de suspensión, pero la aplicación no parece cerrarse normalmente. En ese caso puedes forzar el cierre presionando Comando, más opción, más escape en tu teclado. En la ventana que aparece podemos forzar la salida de la aplicación que impide entrar en modo de suspensión, ¿vale? Borrar la cola de impresión. Una de las causas conocidas por la que tu MAD no se apaga es que tus trabajos de impresión se atasquen en tu máquina. Es posible que hayas intentado imprimir algo, pero no se lo bien y ahora tienes un montón de trabajos de impresión atascados. Borrar estos trabajos debería permitir que tu MAD entre de nuevo en suspensión. Entramos en Preferencias del sistema y seleccionamos Impresoras y escáneres. Y en la siguiente ventana seleccionamos la impresora que usamos en la barra lateral izquierda. Luego haces clic en el botón que dice Abrir cola de impresión. Aquí borra los trabajos de impresión atascados que tienes, aquí en esta ventana. Después intenta poner tu MAD en modo de suspensión después de borrar los trabajos de impresión, ¿ok? Desactivar el uso compartido de impresoras en tu MAD. Es posible que deseas desactivar el uso compartido de impresoras en tu MAD, ya que esto a veces requiere que tu MAD permanezca encendida y evita que entre en modo de suspensión. Entramos en Preferencias del sistema. Entramos donde dice Compartir. En la siguiente ventana desmarca la casilla que dice Compartir impresora. Tus impresoras ya no se comparten y no podrás acceder a ellas desde otras máquinas. Eso sí, si alguna vez deseas recuperar la funcionalidad otra vez, simplemente vuelve a activar la opción de nuevo y listo. Restablecer la NV RAM en tu MAD. Restablecer la memoria NV RAM podría ayudar a solucionar cuando tu MAD no se apaga y es algo bastante fácil de hacer. Primero apagamos nuestro MAD. Después arranca tu MAD y mantén presionadas las teclas opción más comando más P más R simultáneamente. Suelta las teclas después de unos 20 segundos y tu MAD se reiniciará. Y así ya hemos restablecido la memoria NV RAM. Bueno amigos, aquí os he dado unos consejos de lo que se puede hacer en el momento que nuestro MAD no entre en suspensión. Espero que te sirvan, que es lo más importante. Ya sabes, suscríbete al canal, activa la campanita, deja like a este vídeo que es muy importante dejarla ahí. Y bueno, nos vemos pronto en el próximo vídeo. Un abrazo chicos. Gracias. Gracias. Gracias.